Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente Mi tierra, mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve Mi tierra, mi tierra tiene su sol, mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz, que rugue si se la entierra Mi tierra, mi tierra, dime de que tierra vengo, dímelo tu buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Cacau, que puedo hacer, me quedo, no me voy, yo me quedo afuera con mi tierra Mi tierra, mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan Mi tierra, mi tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene La flor de la libertad, que no se pudre ni muere Mi tierra, mi tierra, mi tierra, dime de que tierra vengo, dímelo tu buen amigo Tierra de la que no tengo, yo si quieres te lo digo Venenosa Venenosa Dime de qué tierra vengo, dímelo tú buen amigo Tierra de la que no tengo, ven cántala conmigo Ven y cántala conmigo, dime de qué tierra vengo Dímelo tú buen amigo, tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino, más que el polvo del camino Más mambo, mucho mambo Y que vive el merengue, el yopi Muy sobrantado, pero dime quién te patrocina Aventado como el burro de Chucho Más mambo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para Patricio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.